Soy Gilberto Colón y mi posición oficial es ayudante especial del director del centro de Godard. Antes de eso fui el director de la división de ciencias terrestres aquí en Godard. Tenemos, como decimos en el barrio mío, de todo lo que usted quiera, sensores mayormente buscando medidas que yo llamo medidas clásicas, la temperatura, salinidad del océano, las capas de hielo, cómo se están, la cantidad de lluvia que está cayendo. Así que tenemos medidas de casi todos los factores de la atmosférica que nos afectan. Mayormente con satélites que están girando alrededor de la tierra, también tenemos instrumentos que están aquí en la tierra como observadores y hacemos la combinación de toda esa data. De hecho, la recogemos aquí en el centro espacial Godard, donde tenemos el centro de data para IOS, para Air Science, para ciencias terrestres, y de ahí la distribuimos a todo el mundo que la quiera. Una de las cosas que me agrada mucho de NASA es que la información que obtenemos no es clasificada, así que está disponible para el público. Y de hecho hay ciertos satélites que dejan que el público o cualquier, mayormente son universidades, reciban la data directamente donde ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!